¡A la vuelta nueva! ¡A la vuelta nueva! Ahora sí, vamos a agradecer, por supuesto, a todos los que están viendo la transmisión. Bueno, agradecer a todos. Ahora vamos a estar con cada uno de ellos. No se olvide que estamos regalando hoy varios premios. Todos aquellos que estén en la transmisión, no se olviden de poner nombre y apellido. Las tres últimas cifras y el lugar donde ustedes están escuchando la transmisión. Por favor, nombre y apellido. Las tres últimas cifras. El barrio, la localidad donde ustedes estén escuchando la transmisión. Si son de Capital, si son del interior de la provincia o de otra provincia. ¿A quién vamos a saludar, estimado Omar? Y bueno, queremos saludar a la familia, a toda mi familia. Que la verdad, el apoyo de ellos, incondicional, a mi señora, a mi nena. Que la verdad que siempre, a veces la dejamos comiendo sola. Tomiendo sola, como a veces nos vamos a tocar lo que es el tema de la vida del artista. Y bueno, no saben entender, por supuesto, nos acompañan a este proyecto. Y bueno, después a todos los amigos, a todos los diferentes centros, agrupaciones y fortines gauchos. A todas, digamos, las producciones que hacen festivales. Le agradecemos por tenerlo en cuenta. Gracias. Quiero agradecer personalmente acá al profe Darío Rafael Velázquez. Que es uno, desde que inició Alvarito Poclava y se fue de Carpero. Está al lado nuestro. Y justamente nos encamina justamente a la música. Estamos al lado de él. Y justamente ese Alvarito va creciendo. Y justamente gracias al profe que me lo tiene ahí cortito. Bien. Bueno, tengo por acá también mensajes que están dejando nuestros oyentes. En la transmisión, soy Máxima Gutiérrez. Estoy viendo la transmisión en la ciudad de Palpalá, Barrio La Merced. Saludos para Álvaro Poclava. Me gusta cómo toca ese fuelle. Muchísimas gracias. Estoy escuchando a Álvaro Poclava. Luis Miguel Cruz de la localidad de Yala también. Ah, la familia de Yala. Sí, la verdad que estuvimos en las fiestas patronales con las dos instituciones. La verdad que mucha gente, tenemos mucho fan ahí. Sí. Saludos para Doña Dina Domínguez que está en Alto Comedero también escuchando la transmisión. Me gustaría la torta, dice. Y el asado para el fin de semana. Completito. Completito que era ella, claro. Bueno, saludos también para Lorena. No sé de qué barrio es Lorena. 844, terminación de su documento. Recuerden que ustedes están regalando una torta, ¿no? Nosotros una torta y una remera para las fans que gane, nos pasa el talle y se la llevamos a la casa. Exacto. Bueno, Anita Muñoz, hermosos mis dos amores. Hermosos mis dos amores, dice Anita Muñoz. Ahí saludamos a mi señora. Ah, ella está viendo la transmisión. Qué lindo. Saludos para Anita. Darío un genio. Todo mi apoyo incondicional para él. Bueno, Anita, muchas gracias por tener esa paciencia, ¿no? Sí, hasta el último momento. Para esperar a los músicos que lleguen a casa también sanos y salvos, ¿no? Sí, la verdad que es... Lo despachas renegando, porque siempre que poquitos tardes se lo haces. Gastón Vargas, desde Abrapampa, está viendo la transmisión. Saludos para la gente de Abrapampa. Saludos muy especiales ahí para toda la gente de Abrapampa. Sí. Jessy Ramos, hola Delfín, te estamos escuchando en la localidad de Lozano. Participa también Jessica Ramos, están viendo la transmisión en Lozano. Deja el saludo para ustedes. Sí, mañana estamos por esa linda localidad, tocando ahí en el fogón de José Pérez. Ah, mañana están en Lozano. Mañana estamos en la coronación de la Mini y de la Paisanita. Perfecto, perfecto. Bueno, saludos para la gente de la localidad de Lozano. Patricia María Ursa, eso mi chiquito, dice. Saludos para Patricia, que está viendo la transmisión. Desde Alto Comedero está viendo ella, ¿eh? Ah, un saludo muy especial para toda la gente de Alto Comedero. Mañana también estamos ahí. Sí. Isabel Peñalba, saludos para Álvaro Poclava. Muchos éxitos para todo el grupo. Estoy viendo la transmisión en la ciudad de Palpalá, Barrio La Merced. Y quiero participar por la remera y por el asadito, dice. Deja sus datos personales también, ¿eh? Bueno, Patricia María Ursa, desde Alto Comedero, también ha dejado sus mensajes y sus datos para participar del sorteo. Norita Alvarado, estoy en Cuyalla viendo la transmisión, dice Norita. Norita, y saludos para Álvaro Poclava. Lorena Ocampo, hola Delfín, saludos al sobrino querido. Lo estamos viendo en Alto Comedero. Besitos de Guadita, su fan número uno, que está almorzando y bailando en este momento, dice. Ahí está, un saludo muy especial, ella es una bebé, mañana la bautizan. ¡Ay, qué bueno! Y ustedes van a estar en él. Ahí también, sí. Van a estar aquí lindos, bueno. Mirta Lamas, hola, soy Mirta y estoy viendo la transmisión. Mirta Lamas, desde Alto Comedero, Barrio El Éxodo, dice. Saludos para el grupo Estrella Soto. Hola, estoy escuchando y viendo en Mar del Plata una cumbia carpera. ¿Viene luego, no, la cumbia carpera? Sí, le vamos a hacer la cumbia carpera. Los chamamés, vamos a hacer cuecas, chacareras, para todo. Eso, todo, todo eso. Bueno, no se olviden, los que están viendo la transmisión, por favor, aquellos que estaban escribiendo en la apertura, les pido que se vuelvan a comunicar o a ingresar nuevamente al perfil y dejar los mensajes para anotarlos, por favor. Me gustaría que dejen sus mensajes en la transmisión. Recuerden, deben dejar el nombre y apellido, la localidad donde son y las tres últimas cifras. Muy bien, se vienen ahora las cuequitas que vienen. Sí, vamos a hacer una selección de cuequitas, chacareras, chamamés y, bueno, las cumbias también vamos a estar. Queremos saludar a los muchachos, a Isaías Muñoz, a José Herrera y a Orlando Poclava, que están trabajando los muchachos, no pudieron llegar. Sí. Pero bueno, igual ellos pertenecen a la banda. Claro, pero mañana van a estar todos ahí, ¿no? Mañana estamos todos. Exacto, exacto. Así que ahora venimos a estar presentes justamente para saludar a las madres. A las madres, ¿no? Un saludo muy especial para todas las madres. Que van a estar... ¿Cuántas propuestas que hay este fin de semana? Es para marearse, ¿eh? Ah, sí, no. Son muchísimas las propuestas bailables para este fin de semana. Hay por todos lados. Por todos lados, festejo Día de la Madre, ¿eh? No sé cómo van a terminar las madres. La cuestión es que está abierta la invitación para todas ellas, ¿eh? Exactamente. Así que el que pueda ir festejando de hoy con las madres. Sí. Bueno, vamos con esa selección, ¿eh? Selección de cuequitas que suenan de esta manera. Vamos a esas mamis a bailar. Salta, 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 salta. Salta, salta, salta. ¡Adiós! 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 Vamos con otra llapita Cuequita la llaleña que suena De esta manera ¡Anda! Cuequita la llave 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 ¡Adiós! ¡Saltadito! ¡Saltadito! ¡Es la vuelta! ¡Así pasará la selección de Coquitas! ¡Qué linda la selección de Cuecas! Mirta Lamas, quiero participar por el sorteo. No se olviden de mí, por favor, dice. Ella está en Alto Comedero, Barrio El Éxodo. Elizabeth Mendoza, saludos para todo el fuelle. Los veo desde Guerrero, dice. Los esperamos en la Federación Gaucha-Jujeña. Junto a Álvaro Poclava. Elizabeth Mendoza. Deja el saludo para ustedes, ¿eh? Un saludo muy especial. Para ella mañana justamente vamos a estar coronando a la mini paisana y a la paisana ahí en la Federación Gaucha-Jujeña. ¿Ustedes están...? Sí, a partir de las 21. Ya empieza la fiesta donde va a estar Joaquín Sosa y muchos grupos más. Bien. Gabriela Tolava. Hola, soy Gabriela. Muy linda la música. Dejo mis datos personales para participar del sorteo. Muchas gracias, Gabriela Tolava. Rita González. Hola, saludos a los músicos. Estamos alegrando esta hermosa tarde. Quiero participar del sorteo. Rita González. Soy de Alto Comedero, dice. Deja el saludo para Alvarito Poclava. Muchas gracias a toda la gente de Alto Comedero. Están a full. Pamela Méndez. Hola, buenas tardes. Del fin. Te estamos escuchando en el barrio. Carlos Alvarado, localidad de Lozano, con mi familia, mis hijos, Kevin Pucca, Aarón, para mi esposo, Aarón Pucca, para Kevin Pucca también. Y también están participando por el sorteo. Anita Mamanid. Buenas tardes. Saludos a Alvarito. Quiero participar también por el sorteo. Quiero ganarme la remera y el asadito. Estamos escuchando en Termas de Reyes. Un saludo muy especial a los vecinos. Los vecinos de Termas de Reyes. Mirá qué lindo. Ana Mamanid. Deja también su participación. Patricia María Ursa está bailando. Liliana Madregal. Saludos Delfina. Alvarito Poclava. Quiero anotarme por el sorteo. Soy de León, dice ella. Un saludo. A la gente de León, que está viendo la transmisión. Qué lindo. Muchos amigos tenemos también. La verdad que con la música cosechas, amigo, por todos lados. Sí, ¿no? Así es. Qué lindo. Eleuteria Gutiérrez. Hola, Delfín. Estoy viendo la transmisión desde el barrio San Pedrito. Quiero anotarme para el sorteo. Muy linda la transmisión. Muy bien. Juan Carlos Cachambe. Hola, amigo Delfín. Juan Carlos. Aquí en Buenos Aires estoy viendo a Alvarito Poclava. Y estoy viendo la posibilidad de traerlo para Buenos Aires. Dice... Un saludo muy especial, amigo. Digo... Juan Carlos. Juan Carlos Cachambe. Un abrazo grande que organiza eventos ahí en Buenos Aires. Sí. Ojalá. Ojalá se dé. Sí se va a dar. Sí se va a dar. Sí. Julio. A ver, tengo por acá... Uy, uy, uy. Tantos mensajes, por Dios. Julio Llampa. Felicitaciones, Álvaro. Qué maestro, dicen el fuello. Me gusta cómo toca. Héctor Martínez. Saludos desde Salta La Linda. Qué buenas las cuecas. Cecilio Ontiveros. Hola, Delfín. Estoy en Abrapampa. Quiero participar del sorteo también, cómo no. Ahí está nuestro querido Cecilio. Saludos para la gente que está viendo en Abrapampa. Feliza Gaspar. Hola, Delfín. Un saludo para Alvarito Poclava. Muchos éxitos para ellos. Estamos en los pagos de Tilquiza, dice. Viendo... Saludos especial ahí para la gente. Tilquiza, claro. Urgente a Buenos Aires. A la Peña, a la Jujeñita. A la Asociación Jujeña Pase y Solidaridad. Maravilloso ese fuello, Jujeño, dice. Juan Carlos de Buenos Aires. Bueno, aquí ya tenemos seguramente contratos para Buenos Aires. Sí, para Álvaro Poclava. Bueno, ¿qué viene? Estamos justamente ya armando la gira porque ya tenemos dos. Sí. Así que ojalá que se dé. Ya ya vamos a ir armando para noviembre. Lo que pasa es que con el tema que venimos agarrando así, tenemos todo ocupado octubre y principio de noviembre. Hay que hacer un espacio para viajar a un fin de largo allá. Claro. Bien, ¿qué viene? Primero los chavamés, luego las cuecas. Con eso cerramos, digo, con las cumbias luego, ¿no? Sí, vamos a hacer un poquito de chacarera que nos están solicitando. Bueno. Unas chacareritas del monte para toda la gente linda. Y luego un poquito de chamamé también. Un poquito de chamamé, sí. Después de las chacareras del monte hacemos un chamamé. Sí. Queremos saludar a todas las chicas, todas las paisanas, electas y salientes. No queremos dar nombre porque nos vamos a olvidar de alguna. Sí. Queremos saludar a todas, ¿sí? Perfecto, para todas ahí. Para todas, sí. Así que vamos. Parece que con el tema del fuelle estamos coronando casi a todas. Eso. Vamos. Chacaradita del monte. El desaparecido Paco Gómez. Que suena de esta manera. ¡Aquí está! ¡Baja! 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 Se acaba, se acaba. Seguimos chacareniendo. ¡Vamos! 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 Y esa mochita mecada que no puede faltar No, 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 no Y esa mochita mecada que no puede faltar No, 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 no Y ese sapu que suena de esta manera Ese sapu que no puede faltar No, 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 no Y esa mochita mecada que no puede faltar Y ese sapu que no puede faltar Y esa mochita mecada que no puede faltar Y ese sapu que no puede faltar Y esa mochita mecada 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 que no puede faltar ¡Aquí está! 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 Tender estas manos para todos los grupos! Vos viste que nos sirven un montón! Sí, sí, por supuesto. Desde que empezamos a venir de la primera vez que entramos a Pocular, ahí alzamos vuelo. Exacto. Alvarito Poclao, hoy es uno de los artistas más buscados. César Gustavo Urzagasti, integrante de la Huella Carpera desde Perico. Estoy viendo la transmisión, dice. Aquí estoy trabajando en el taller, escuchando y viendo por Facebook. En estos momentos, empanaditas han llegado, dice. Uy, por favor, no hables de empanadas. Estamos comiendo el micrófono. No hables de empanadas hasta ahora. Mire, Pedrito Tolay, Pedro Tolay, el querido músico jujeño, el que grabó, el que popularizó Agüita de Coco, el que ha hecho el himno para la comparsa Unión Huerteña, el que ha tocado con el Cuarteto Imperial también. Hola Delfín, feliz de verte y saludos siempre a la Radio Popular. Felicitaciones a esos excelentes músicos y a ese bandoneonista tan joven. Desde Buenos Aires le hago llegar mis saludos a todos tus oyentes y estoy mirando la transmisión. Un abrazo. Pedrito, saluden a Pedro Tolay, por favor. Un saludo muy especial para Pedrito. Sí. Un abrazo. Y bueno, para otros Pedrito Tolay también de Yala. Sí. También un señor también que... gran amigo. Saludamos para toda la gente de la localidad de Yala. Claudio Rubén Verdón, ¿lo conocen? ¿No suena? Así a punto, dice los buenos músicos del folclore argentino. Saludos atentamente. Saludos para el cuate. Bueno, un abrazo grande. Claudio Rubén Verdón. Anita Mamaní. En fin, estamos escuchando en Termas de Reyes. Saludos para Álvaro. Sara Bustamante. Estoy en Buenos Aires. Hola desde Buenos Aires. San Antonio. A ver, San Antonio de Padoa. Estoy mirando a Álvaro Poclava desde Jujuy. Muchas gracias. Somos vecinos. Soy la tía Nicolás Romero. Muy lindo, dice. Gracias. Adela Álvarez. Te estamos escuchando en el barrio Campo Verde también. Betty Tolava desde Ledisma. Saludos para Álvaro Poclava y su grupo. No. Quiero participar del sorteo. Josefina Pisuto. Gracias. Los estoy escuchando por el celular. Estoy paseando por la Plaza San Martín, dice. Y estoy viendo la transmisión en mi celular, dice. Lo que es la tecnología hoy, ¿no? Hoy sí. Eso. Tener un poco de internet y ya podés disfrutar, ¿eh? Bueno, saludos para Fausto Nachuri del Carmen. Hay montones. No vamos a tener tiempo para leer todos. Pero me gustaría escuchar un poquito las cumbias para ir cerrando, ¿te parece? Sí. Vamos a ir cerrando con las cumbias. Nuevamente, agradecerte, Delfín. Queremos saludar a todas las mamis. Sí. A todos que aprovechemos esta fecha tan importante para animar las perezas, para aflojar un poco, para llegar a visitar a mamá. Que aprovechen, no solamente porque sea el día, acercarse todos los días. Así que queremos saludar a todas, a todas las madres y a algunos papás que son papá y mamá. También lo vamos a saludar. Muy bien, para todos ellos. Cerramos entonces esta transmisión. Gracias, Álvaro, ¿eh? No habló hoy, Álvaro, ¿eh? Sí, ahí justamente te iba. Le dejé el micrófono para que salude a todos. Ah, bueno, bueno. Se salude, querido Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes para toda la gente que me está viendo. Saludos. Cuánta gente, mirá, que te está viendo, ¿eh? Saludarlos a la gente de Buenos Aires, a la gente del sur del país, del centro, del norte y acá en la provincia. En distintas localidades te están mirando. Bueno, un agradecido, me imagino, ¿no? Por todos los que estás cosechando y tan joven realmente recibiendo ese cariño y ese afecto de la gente, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero más le quiero agradecer más a mi papá. Ajá. Porque él es el que siempre me acompaña y, bueno. Y te da el apoyo necesario, ¿no? Exactamente. No solo artístico, sino emocional también, claro. Siempre contiene las emociones, qué lindo. Sí. Bueno, ¿dónde vas a estar, entonces? Hoy, mañana, vas a estar durante todo el fin de semana ocupado, me parece, ¿no? Sí, la verdad que sí, que esta semana vino medio pesadito, pero bueno. Cargado de compromisos, claro. Claro, sí, sí. Bueno, saludos a toda tu gente, a toda tu familia en especial que están viendo la transmisión y en especial a todos los músicos también, ¿eh? Al profe también, profe. ¿Dónde enseña profe usted? ¿Dónde lo pueden encontrar? Yo soy, bueno, soy, en realidad soy profesor de música en la escuela. ¡Ah! En la escuela, digamos. ¿De qué establecimiento? Estoy en Chijra, en el RIN 20, en la parte de jardín, nivel inicial. ¡Ah! ¡Qué bueno! Saludos, bueno, de paso a toda la comunidad de Chijra, ¿no? Sí. Que son también pertenecientes a los centros gauchos. Sí. Tengo bastantes alumnos, alumnas también que son... Sus papás son gauchos. Claro. Y pertenecen también a las distintas instituciones. Así que le mando muchos saludos a ellos. Bueno, y a todos los oyentes, gracias por... Por los saludos, ¿no? Por los saludos. Y la adhesión que tienen realmente. Gracias por el apoyo también a Alvarito, ¿no? Sí. Este camino que... ¡Uh! Tiene para rato todavía. Así es. Bueno, gracias, profe. Gracias. Gracias, gracias a vos. Bueno, gracias, Alvarito. Gracias, Omar. Gracias a vos, Delfín. Y bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos muy contentos con todo lo que nos está pasando. Te comentábamos que también el fin de semana pasado estuvimos en Santiago del Estero. Ah, ¿en Santiago estuvieron ustedes? Sí, estuvimos en la localidad del Mojón. Muchísimas gracias. Compartiendo ahí con Lorito Álvarez, con Martín Bellis, muchos artistas de ahí de Tucumán y Santiago. La verdad que muy bien recibido en la atención. Y bueno, ¿cómo será que nos quedamos el domingo más? Nos atendieron también. ¡Qué lindo! Se quedaron días más, mira vos. Sí. Nos pedimos disculpas a toda la gente porque en este momento por ahí no se dan los tiempos porque estamos comprometidos ya y no se puede cumplir en lugares que justa esta fecha y efectivo para los gauchos que tienen que preparar la paisana para la Semana de Tradición. Claro, porque ahí estamos en noviembre, ¿no? Exactamente, estamos en paso. Y ya tienen que tener elegidas las paisanas todas, ¿no? Todas, sí. Claro. Estamos en todos los eventos, saludamos a todas las diferentes instituciones, fortines, agrupaciones gauchas. Y bueno, queremos saludar y agradecer a todos, por supuesto. Listo. Cerramos entonces con esta selección de cumbias. Esto está en lo nuevo, ¿no? Esto sí, se viene ya en la grabación. Se viene, se viene. Lo vamos a presentar en vivo ya con toda la banda también, ¿eh? Sí, lo vamos a... Tenemos otros temas también que estamos grabando, así que ya nos vas a tener de nuevo a Delfín. Nos vas a tener que aguantar de nuevo. Por favor, gracias. Hasta cada momento y larga vida para nuestros queridos, para la familia Poclava y para ti, Alvarito. Muchas gracias. ¡A bailar las cumbias corporales! ¡Ese pasito de aquí para allá! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A bailar, a bailar lo nuevo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Viva! ¡A bailar a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!